Doña Ceci y Don Joaquín, 60 años, Tauro y Leo, una pareja aventurera y soñadora. Pero cómo no serlo cuando se gana 280 millones de pesos. Atrévete a soñar y ser parte de los 11.000 ganadores diarios con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Mayor por 1.500 millones de pesos. Muchos los apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por los delegados. Y el número ganador es... Tres, cinco, ocho, cuatro, de la serie 116. Me confirman que fue despachado en la ciudad de Villavicencio. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co